bitcoin su peor trimestre de la historia te quieres enterar de la última hora las últimas noticias del cripto mundo loco previsiones de precios que va a pasar ahora en julio concursos y muchísimo más pues a ti dale al like porque comienza cripto news de fan on the right cripto monedas a tope programa tremendo en el que vamos a analizar si estamos en el peor trimestre en el peor semestre en el peor mes de la historia de bitcoin a perro flaco todos son pulgas todo un desastre de momento nos cuentan en este artículo que hemos perdido el 60% de la capitalización del mercado para bitcoin en lo que llevamos de año en este primer semestre de 2022 hemos perdido 1,3 billones de dólares que se dice pronto si nos vamos a trading view ponemos la capitalización total del mercado efectivamente usérvese que en lo que llevamos de año tenemos ahora mismo una caída del 66 por ciento 60 por ciento digamos en el momento actual pero es que hemos ido un poquito más abajo antes y si en lugar de tener en cuenta los últimos seis meses tenemos en cuenta lo que llevamos desde el máximo histórico anterior que fue por ahí por noviembre diciembre de 2021 pues entonces habíamos caído un 75 por ciento estábamos en 3 trilón dólares y ahora no obsérvese aquí 762 muy triste y coincidiendo con el máximo histórico anterior y eso qué quiere decir pues nos dicen algunos expertos algunas ballenas que no quieren que digamos la capitalización total del mercado caiga por debajo de ese punto igual que el precio en sí mismo está peleando por el máximo histórico de 2017-2018 entonces estamos en el peor semestre de la historia de bitcoin pues podemos decir que sí aquí lo tienes 57 por ciento que tenemos teniendo en cuenta las aperturas y cierres de las velas esta es la historia de bitcoin y efectivamente al principio de los tiempos pues tenemos un poco de duda y discusión porque es un 58 por ciento el semestre este que tenemos aquí y ahora un 57 pero en aquellos tiempos pues se medían peor las cosas no son los datos tan fiables así que yo doy este como el peor de todas maneras aquí tiene los dos para comparar 58 57 sí que se llevan el cantum duro nada más y si tenemos en cuenta en lugar de los aperturas y cierres las mechas la volatilidad loca que hemos tenido dentro de ese semestre pues entonces hemos tenido momentos más locos anteriormente por ejemplo 84 por ciento teníamos en aquellos momentos iniciales de los primeros datos teníamos un 57 por ciento aquí en 2014 67 o 63 para el cripto invierno de 2018 y ahora este 63 en el que nos encontramos actualmente si nos vamos del semestre al trimestre pues nos dice will clemente hemos hecho historia en bitcoin ya tenemos la peor vela trimestral para bitcoin que maravilla y con su rojito aquí lo tenemos efectivamente en datos caída en el segundo trimestre del año del 56,2 por ciento y no encontrarás datos que sean peores que estos en esta tabla eso sí si nos fuéramos al principio de los tiempos dice alguno bueno ojo cuidado porque tuvimos un 68 por ciento por ahí por 2011 pero lo que te digo son unos datos menos fiables si tenemos en cuenta las aperturas y los cierres de mes pues tenemos este 56 por ciento teníamos en ese momento un 55 por 2011 y el resto pues han sido como máximo un 49 42 40 39 38 pero no este 56 por ciento el peor trimestre de la historia de bitcoin que si consideramos en lugar de aperturas y cierres el tema de las mechas la volatilidad loca que hemos tenido en esos períodos trimestrales pues estaríamos en el 62 por ciento y hemos tenido momentos más locos anteriormente un 84 un 82 por aquí un 66 teníamos en 2017 2018 y en general pues en varios momentos de los cripto inviernos de momentos pochos puedes observar que hemos estado tan mal como estamos más o menos ahora nos dice este artículo el peor trimestre en 11 años a medida que el precio y la actividad de bitcoin se desploman los rendimientos trimestrales de bitcoin no han sido tan malos desde que cotizaba por debajo de 20 dólares en los primeros días del super hackeo aquel de mt gox recordarlo el último trimestre vio 8 velas nos dice aquí 8 velas no 9 velas semanales rojas tuvimos seguidas y el mes de junio dice tiene una caída del 37 por ciento las mayores pérdidas mensuales desde septiembre de 2011 además el volumen fatal el volumen de bitcoin está a más del 58,5 por ciento de caída en sólo nueve días esos son datos que no tenemos desde hace también muchísimo tiempo pero no sólo nos dice este artículo está en crisis el criptomercado sino que gracias a la inflación las tasas de interés y todo lo demás los mercados tradicionales también están afectados y algunos están llamando a este el peor trimestre de la historia para las acciones no solamente para los activos digitales charly vilegio uno de estos grandísimos expertos nos pone aquí los datos comparativos del estándar ampurs 500 que caía un 20,6 por ciento en la primera mitad de 2022 y nos dice que es el peor comienzo del año para el índice desde 1962 cuando el rendimiento del precio fue del menos 26,5 por ciento las difíciles condiciones económicas han provocado una gran cantidad de despidos además en las empresas en las empresas que tienen que ver con las criptomonedas que si gemini cripto blowfi el coinbase que le pedía muchísima gente vipanda anima a los amiguetes españoles pues ojo cuidado porque el mundo de las criptomonedas está estrechamente relacionado al nasdaq al índice tecnológico y a las empresas tecnológicas en general y no sólo se ha despedido un montón de gente en el mundillo de las criptomonedas sino que aquí tenemos una especie de columnitas en las que nos dicen todas las empresas tecnológicas y la cantidad de despidos que hemos tenido en este mundillo en mayo y en julio y la cosa no para de aumentar hemos tenido 26.000 empleos tecnológicos que se han recortado en junio durante el trimestre hemos tenido 52.000 empleados afectados despedidos el más gordo para tesla el on musk que despedía a 3.500 personas el mundo en crisis las velas de bitcoin en el semanal fatal y ahora nos vamos al mes pues en junio hemos caído ese 37,28 por ciento no es fácil encontrar tantísima caída en la historia de bitcoin en gráfico mensual 35 por aquí tenemos un 36 por allá tenemos algún 30 por aquí otro 34 pero es difícil encontrar una galleta tan gorda como ésta que nos venía a decir bitcoin archive que es la peor vela el peor cierre mensual de la historia de bitcoin en el último momento cuando estaba sacando este gráfico pues se iba al 40 por ciento pero en el último momento parece ser que las ballenas han sujetado a bitcoin y han dicho no queremos que cierre por debajo del máximo histórico de 2017 no queremos que cierre en un 40 por ciento y entonces pues ha conseguido aguantar un poquito mejor en ese 37,28 por ciento estos son los junios ya pasarán a la historia de bitcoin con seis velas verdes y cinco velas rojas y hemos tenido tres meses seguidos en rojo lo cual no es habitual nos dice efectivamente aquí gareth solo way dice el precio por encima de 2017 un mega jugador una mega ballena parece que no quería que se hundiera el precio por debajo observe si le ponemos ahí la lopita como exactamente se quedaba el cierre un poquito unos dólares por encima de aquel máximo histórico de 19.643 dólares para bitcoin y qué pasará en julio pues en julio de momento tenemos siete velas verdes tres velas rojas en principio por lo tanto pues tendrías que pensar que va a ser un mes positivo es raro encontrarnos tantas veces en las que bitcoin haya hecho meses rojos de forma continuada nos vamos al gráfico de trading view y obsérvese pues aquí tenemos cuatro meses rojos aquí también tenemos cuatro meses rojos en 2014 luego en el quinto invierno de 2018 tuvimos seis seis meses rojos seguidos y ahora que llevamos tres para cuatro crees que tendremos también la cuarta vela roja en julio déjanos tu comentario en este vídeo muchísimas gracias y nos vamos con nuestros amigos colaboradores de atani donde puedes hacer este tipo de gráficos sin pagar la cuota de trading view donde por hacerlo en trading view sí que te tendrías que poner ahí a poquinar descárgate la aplicación tienes el enlace en la descripción es gratuita por lo tanto pues descárgate lo puedes hacer trading con distintos exchanges pero puedes hacer este tipo de comparativas que nos vienen muy bien para ver qué pasó en los julios de los dos últimos años y tenemos una radiografía muy concreta y muy exacta de lo que pasó nos vamos en lateral o un poquito para abajo hasta el 21 de julio que venimos anunciando en anteriores programas cripto news y a partir del 21 para arriba y para arriba por lo tanto no tenemos ni idea lo que ocurrirá no somos expertos no damos consejo de inversión pero queremos que se va a aparecer a esto como soy contraindicador pues pasará lo contrario pero en principio lateral o caída hasta el 21 de julio y a partir de ahí que empiece el pampeo se clava el cuchillo y nos vamos tú de mull ojalá que si el tiempo lo dirá otros análisis hacíamos que nos decían que el cuchillo se clavaría en agosto chico cripto cree que se clavará más bien en septiembre y que será al final de año el momento en el que bitcoin por fin volverá a irse para arriba oye a tani ojo cuidado descargaros la aplicación pero también si queréis echar un vistazo tienen su propia web donde puedes chequear tu porfolio y hacer otras cosicas nos dice kevin spenson que está pasando con bitcoin el patrón de bat simpson una y otra vez cortándonos la cabeza todo el rato y un poco al hilo de lo que pase en los mercados financieros tradicionales pero es verdad que empezaban las bolsas asiáticas subiendo un poquito y después bajaban pero el bitcoin muchísimo más y ayer en eeuu pues sí que digamos que el gráfico siguió exactamente esa subida y luego bajada de los mercados acertaremos nos dice zip zip con nuestras inversiones como este de aquí que tira una y la cierta la otra oye que también que me dices de esta hay como meta la siguiente furrao furrao millonario lo he conseguido nos iremos a la luna a pasear a nuestro perrete haremos como el salvador el salvador lo tiene claro se ha comprado otros 80 bitcoin adicionales me estás criticando a michael saylor también que ahora habéis comprado fatal pues seguimos comprando hacemos dólar cost average compramos cada cierto tiempo independientemente del precio se cae mucho mejor y así mejoramos nuestro precio medio de adquisición lo han comprado a 19.000 dólares cada uno y con eso ya tienen han hecho 10 compras tendrían 2.301 bitcoin a un precio promedio de 45.171 así que peleándose el michael saylor el elon musk y el bukele para ver cuál es el que compra a mejor precio no os perdáis este vídeo en el que hablábamos que cristiano ronaldo se metía en el mundo de las criptomonedas lo tenía clarísimo de la mano de bainance y ahora bainance que se vuelven locos también enlace en la descripción y contratan fichan a cabbie lame o como se diga y este quien es te preguntarás pues es ni más ni menos que la persona más importante en tiktok que tiene 140 millones de seguidores un pedazo de crack al que sigue todo el mundo vemos un poco básicamente lo que hace que es encontrar esos vídeos del life hack el life hack es pues donde encuentras un truquillo y entonces se ríe de alguna forma de lo que está pasando por ejemplo está de aquí que tiene un tenedor y dice vale con un tenedor no me puedo comer una sopa pues le pongo celo y con el celo pues ya me he hecho una cuchara y ya me puedo comer los cereales y dice el otro sí eso está fenomenal y no pues con un tenedor pero porque no utilizas una cuchara ay dios mío es como si no escuchara con esto pues se ha forrado el hombre la verdad que es graciosísimo y ahora aquí lo vemos en tiktok que ya tiene el primer vídeo dedicado a bainance lo escuchamos ay dios mío esta persona está en apuros necesitamos un superhéroe pues ya está yo me doy la vuelta y aquí estoy listo pero espérate que esto se me ha quedado blanco me gusta más en negro casi soy más pintón vamos corriendo para allá estoy desesperada no sé qué hacer pues nada te metes en el ordenador que te lo dice el superhéroe entras dentro de bainance y en bainance súper guay pues publicidad maravillosa eso sí al final dice espérate que te mando un regalo extra que es una vez de bitcoin bitcoin pues nada aquí tenemos al influencer más importante haciendo que la gente se vuelva loca en tiktok que de hecho está subiendo el precio del token bnb de bainance a ver lo que dura cuidado con los spams andams pero es que la cosa no queda ahí tenemos al banco internacional de pagos que va a permitir a los bancos meter el 1% de sus reservas en bitcoin no no esto del bitcoin no lo quiere nadie lo van a prohibir el banco internacional de pagos a pesar de sus enfoques escépticos hacia las monedas digitales es acervado por la reciente caída del mercado de criptomonedas parece que el banco de pagos internacionales el bis tiene la intención de extender su mano a la nueva clase de activos al permitir que los bancos mantengan hasta el 1% de las reservas en criptomonedas como bitcoin artículo en la descripción no te lo pierdas y yo ya no puedo esperar a ver qué nos cuenta valdeán de mágico sobre este tema escucharle en odys si no os lo perdáis porque sabe muchísimo de este mundo de las criptomonedas también me pregunto qué pensará de que en cuanto al miedo y en la avaricia en el mercado estemos en el 11 11 o de a dios mío teorías de la conspiración y muchos plátanos muchas polémicas en el mundo cripto tenemos nuevas hoy por ejemplo ahora nos dicen que coinbase estaría vendiendo información de los usuarios a las agencias de inmigración de los estados unidos una agencia que está a cargo de las operaciones relacionadas con la inmigración que incluyen deportaciones redadas de inmigrantes delitos financieros transnacionales y actividades relacionadas con pandillas coinbase ha salido a decir ahí que no queremos dejar esto muy claro coinbase no vende datos de clientes de propietarios nuestra primera preocupación ha sido y siempre será brindar la experiencia criptográfica más segura a nuestros usuarios pero tienen por ahí un servicio de traqueo de las gentes en new york costumer y todo lo demás para evitar supuestamente actividades terroristas blanqueo de capitales y etcétera y ahora que la gente está diciendo por detrás que huele un poco la tostada a que estarían facilitando ese dato a las agencias tú qué crees será verdad será mentira van en contra de coinbase lo quieren hundir que en un día de precio de bitcoin pues jp morgan goldman sachs y el gobierno de eeuu para quedarse con todo y son inocentes o o no o no te fías nada y crees que en realidad pues obviamente estarán colaborando y compartiendo tu información tan ricamente más miedo más plátanos que tenemos nos llega desde la unión europea que ya tienen nuevas leyes contra el lavado de capitales y en este caso lo que quieren es evitar la anonimidad en cualquier transacción además de eso te detallo te dejo estos dos artículos por si quieres un poco ir con la lupa al asunto pero si se acaba de firmar si sale adelante básicamente vamos a tener que tener claro quién está siempre detrás de un envío y de una recepción de criptomonedas de momento van a por los exchanges no hay un mínimo con el mundo del triste fiat hasta mil euros estaríamos bien en el mundo de las criptomonedas y te compras un chupachus pues ya las fastidia y eso sí quizá una ventaja interesantísima es que parece ser que finalmente las billeteras frías pues se van a quedar fuera de estas normativas así que que hacemos ahí desincentivar una vez más quizá presionando esas ballenas a que los actores que están desarrollando el mundo cripto no lo puedan seguir desarrollando porque quieren ser ellos los que lo desarrollen y entonces están desincentivando a los exchanges ya cualquier intermediario que hay por ahí que siga adelante y mandándonos a todos a si no tienes tus claves privadas no tienes sus criptomonedas mandándonos a todos al ledger nano s s plus o x etc etc plátanos conocidos pues el tema de true arrow capital que le han pillado un nintendo a la autoridad monetaria de singapur sobre la gestión y sobre la propiedad de la empresa pollo tenemos con harmony esos 100 millones robados que ahora nos dicen que los responsables son corea del sur ese grupo de hackers llamado lazarus y que se han unido los que han sido hackeados y dicen vamos a hacer una cacería humana global para recuperar esos dineros han ofrecido al hacker ya no el millón de dólares que le daban sino que le ofrecen 10 de los 100 y te damos 10 pero nos devuelves el resto y si no vamos a ir a por ti como en la película ftx también plátano conocido tenemos aquí hacer sus con graves problemas tremendo fiasco y ftx que dice que no lo quiere rescatar sam sagaz que parecía que iba a venir aquí al rescate pero que han visto cómo tienen los datos y ha dicho que no que no un poco lo que está haciendo el un mus con twitter también será sólo publicidad pues podría ser recargamos la página para ver cuánto tendríamos que tener de precio de bitcoin para que le corten la cabeza definitivamente a celsius y todavía es 13.613 o sea que de momento estamos un poquito bien ftx sigue siendo pues noticia con plátanos ya conocidos y nos dicen aquí los rumores que se van a comprar block fight por 25 millones de dólares o algo así que sería un 99% de descuento de su última valoración pero nos dice el ciudad de la compañía que todo eso es mentira que te lo confirman al 100% y que intentes pues tener cuidado con todos los rumores y fake news que salen ya no sabemos de qué fiarnos la verdad el usdd de justin sand de tron que se acerca al dólar y se nos despega un poquito más otra vez el st eth del eth el mercado lo tenemos pues con algunos verdes quizá empujados en este caso por vinance que está subiendo un montón pues probablemente por las noticias de todo el marketing que están haciendo lo que te digo cuida con las subidas que luego si no es una subida orgánica natural pues después viene una galleta brutal como no nos podemos fiar de esa subida de lunfe que sube un 105% en un momento que el resto de bolitas están bastante verdes entre las principales pues lo tenemos en verde y tenemos grandes subidas de algunas incluso en los dos dígitos nos alegramos mucho por ejemplo de basic attention token que está ahí entre las primeras y entre las peores las estable coin o sea que ayer se quería salir el dinero del mercado y hoy vuelve a entrar como siempre de micro infarto en micro infarto vigilando a ethereum que se quedaba exactamente en los mil dólares han dicho las ballenas de mil dólares de momento no bajas pues a ver lo que dura nos tenemos que preguntar también parecer un que va a pasar este mes en el mes de junio pues ya tenemos vela roja y ya hemos tenido cinco velas rojas en los meses de junio de la historia de ethereum y tan sólo dos verdes vale pues ahora para julio estamos un poco igual porque tenemos cuatro rojas y dos verdes así que a lo mejor seguramente la acabamos de fastidiar en cambio a diferencia de bitcoin es más habitual ver grandes caídas en el mensual para ethereum aquí por ejemplo pues ese 44,79 por ciento que teníamos este mes pero que hemos tenido anteriormente pues cerca o superándolo en 2018 en 2020 sin problema y bueno pues un poquito mal para ethereum o bien que sigan adelante con sus hard forks con sus mejoras pero que se va retrasando un poquito ahora tenemos en septiembre ya decíamos que se retrasaba ahí la bomba de dificultad y por lo tanto pues tardaremos un poquito más en pasar de proof of work a proof of stake pero despacito mejor las cosas van bien por lo visto buenas noticias también para ada cardano cardano ni no ni no ni no ni ano que nos dicen que ahora pues vas a poder tradear con ello en uno de los principales exchanges de o canada pues fenomenal cardano que ya tenemos hay 420 delegadores muchísimas gracias por colaborar con fanon de ray 35 bloques validados en el mundo de la def y por debajo de los 40 mil millones de dólares y tenemos plátano también aquí con los nfts y tiene que ver con open si que ya te dicen que eran fastidiados que un tercero en discordia pues ha filtrado todos los emails a mí ya me ha llegado el email que efectivamente yo estoy en la pomada porque estoy en todas y se han filtrado en nuestras direcciones de email si la habías metido como siempre tenemos que crear esa identidad alternativa con pistas para nosotros con direcciones que tienen una letra mal o le ponemos el nombre un poquito mal o lo que sea para que cuando nos llegue información pillemos rápido el phishing muy gracioso y muy crítico si no fuera para echarse a llorar nos lo decía sadaf punto de th y declaró se han puesto un contacto conmigo por email para decirme que se ha filtrado mi email y que recibiré estafas por email y yo vale y cómo sabré cómo está la cosa y me dice pues te lo diremos por email como me voy a pillar si me estás diciendo que se ha hackeado todo y van a hacer phishing contigo plátano tras plátano ya la fbi que se pone las pilas ahora ha metido a la cripto spammer más famosa en la lista de los más buscados del fbi es la cripto queen que ha huido durante más de cinco años y que se le acusa de una estafa de 4 mil millones de dólares con one coin tener muchísimo cuidado todo ese scam hasta que se demuestre lo contrario utilizar el ledger nano ss plus o x si queréis estar a salvo o un poco más a salvo enlace en la descripción tenéis aquí en la página web de fanon de red muchos tutoriales todo cursos gratuitos siempre gratis todo un fanon de red no pedimos dinero no recomendamos proyectos no recomendamos nada pero ahí tienes toda la información gratis por si quieres aprender en la sección de aprende cripto seguridad un montón de vídeos para empezar empieza hoy mismo si quieres con el s plus que es lo que yo me compraría a día de hoy si me pide su opinión y si no te compras el s que todavía quedan 10 mil unidades que vienen con un poap digamos con un nft que demuestra que te lo compraste que quedará para siempre en la cadena de bloques y que serías uno de los poseedores de esos últimos 10 mil que es una edición especial de salida adiós ledger nano s adiós producto más barato de ledger nos quedamos con el s plus pero la verdad que la diferencia en relación calidad precio pues mejor el s plus que el s está clarísimo y hablando de partners pues enhorabuena para beat to me que ya han llegado a brasil amigos brasileños enlace en la descripción regístrate si quieres en beat to me con el enlace y colaboras indirectamente con nosotros a través del referido y si queréis participar en el sorteo de bicicletas eléctricas de beat to me pues miraros el vídeo de ayer donde explicábamos cómo hacerlo hoy a su twitter donde tenéis las reglas tenéis todavía tiempo hasta el 3 de julio y también decíamos ayer que tenemos un concursete de nuestros amigos colaboradores de over the reality no sabes de qué te estoy hablando no te perdas el último vídeo que hicimos de nuestros amigos de over the reality y que ahora tienen ahí esa caza del tesoro de la que te puedes beneficiar también enhorabuena para nuestros colaboradores de beat base porque están poniendo cajeros por todas partes y que son en españa los que más cajeros tienen que tienen 90 y que nos preguntan ir a su twitter te dejo el enlace dónde poner dónde ves tú en qué ciudad de españa todavía no tenemos a pesar de que tienen 90 donde todavía no hay un cajero de criptos de beat base si no hay en tu ciudad pues cómprate las criptomonedas en su página web enlace en la descripción gracias comunidad por compartir cosicas por ejemplo jesús cripto garcía que nos decía ala por los críos ya están dormidos ya puedo ponerme a ver tranquilamente el cripto news y si eres un padre con hijos y quieres un truquito pues aquí tienes a este hombre que dice pues mira tengo una caña de pescar tengo una pelota de tenis o de béisbol les he comprado el bate este de plástico y aquí me voy a estar toda la mañana con la caña de pescar que a ellos les hace gracia y yo aquí sentado tan ricamente y luego recojo carrete y vuelta a empezar otro life hack y esto que es ojo cuidado que se viene dice el gato que se viene dice la lagartija y lo que se viene es un león es un tigre no es un chiqui coiner alucinando a los gatos como este que es el robert de niro de los gatos o este otro que le encanta la tecnología que viene del futuro soy marty mcfly voy en mi patinete volador pero no me llames gallina que la tenemos este otro que le flipa la naturaleza tanta cripto moneda eros al campo ya hombre contacto con la naturaleza y este otro que hay un amigo en mi comentó y story 2 que se ha enamorado de su pulpo y que va con él a todas partes pulpos y gatos unidos por el amor como ama este hombre a charles jorkins flor porque no me digas que no se le parece te quiero mucho cuéntame más cosas de cripto monedas pues si más cosas puedes verlas en inglés en el canal de fan on the right fan on the right cripto gracias a todos ya somos casi trescientos a intentando aprender un poquito de inglés y nosotros no tenemos tiempo para más pero ya estamos buscando las cositas que queremos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí donde en cripto news de fan on the right salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y lo mejor está por llegar adiós salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y a ti dale al aire no me hagas caso no doy consejos de inversión en todo caso úsame como contraindicador la fiesta en mi calor